Aparatoso choque entre dos vehículos particulares registrado la tarde de este viernes entre las calles de hospitales y Obrajeros de Nurío de la colonia vasco de Quiroga de Morelia dejó como saldo tres lesionados leves. Los hechos se registraron un poco antes de las 13 horas cuando tres mujeres al parecer en estado de ebriedad circulaban a bordo de un auto Chrysler 300 color negro en sentido contrario a la circulación en la calle Obrajeros de Nurío y chocaron de frente con un auto deportivo de la línea Mercedes-Benz resultando con lesiones leves los dos hombres y una de las mujeres. Debido al fuerte impacto el auto deportivo con placas PSZ-23-64 de esta entidad federativa fue proyectado contra un árbol mientras que el Chrysler con placas JLG-23-62 del estado de Jalisco presentó derrame de combustible por lo que los bomberos municipales cubrieron con tierra la gasolina para que no se registrara una explosión. Al lugar arribaron peritos de la Secretaría de Seguridad Pública para deslindar responsabilidades en este accidente que al parecer fue provocado por la combinación del alcohol con el volante. Debido a que en el auto negro fueron localizadas varias latas de cerveza llenas y vacías además de que las féminas parecían estar en estado de ebriedad. Para Coasar TV, Sandra Saenz.